Está, Fernando Romero estamos en cancha regional, ¿perdió San Benito con Colombia del Nácero Laura? Sí, tuvimos una mala suerte, estábamos dominando todo el partido con pocos jugadores, teníamos nueve, bueno, los últimos tuvieron un error que me costó el partido. Los felicito al contrario porque se hicieron todos los méritos para ellos ganar. También crearon situaciones de gol, jugando con nueve jugadores. Tuvimos suerte, sí, pero no tanto como ellos, ya los nuestros ya tenían más edad que lo que corresponde. Pero le aguantó casi gran parte del partido. Sí, sí, eso sí, tuvimos posibilidad de aguantarles. Bueno, son así cosas del fútbol, hoy ganamos y nada que ver. Un gol tempranero los de San Benito y después le aguantaron y se acomodaron hasta el último. Y así, sí, así empezó con un gol de San Benito casi empezando el partido y después lo aguantamos, hasta que pierden mi error el último que me costó el partido. Bueno, gracias. A usted.